¡Aplausos! 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 Y duda, me he metido a la basura Otra vez igual, a ver borracha de los sentimientos De un seguro y entre duda, me he metido a la basura Otra vez igual, se me perdió la altura del bocho Me he metido a la basura Muchas gracias Gracias amigos